muy buenos días espero estén bien yo aquí acompañado por este el británico jaguar xf esta es la versión de 300 art dynamic 2021 este es el único xf con tracción a las cuatro ruedas ok este vendría a ser el más caro de todos aprovecho para contarles los precios esta versión el precio inicial 51 mil 500 dólares aproximadamente la versión base vendría a ser el xf p250 s con tracción posterior ese cuesta aproximadamente 45 mil 500 dólares luego está la p250 s se dan también con tracción posterior ese cuesta aproximadamente 48 mil 500 dólares pero vamos a concentrarnos en este ok los cambios para este 2021 no han sido significativos no vendría a ser una nueva generación sigue siendo parte de la segunda generación por cierto este apareció en el año 2009 y duró hasta el 2015 o sea que esta segunda generación viene en el año 2016 en una industria donde vamos perdiendo sedanes en teoría este lo mantiene entre sus competidores directos tenemos al lexus es al volvo es 90 audi a 6 bmw serie 5 mercedes benz clases e y el génesis 80 y aguar como muchos ya sabrán es una marca tradicional fue fundada en 1935 y es parte del grupo data si mi memoria no me falla desde el año 2008 es jaguar land rover o sea que mantuvieron con esas marcas unidas desde los años 60 en una movida estratégica con el gobierno británico pero vamos a enfocarnos en este el xf en cuanto a sus medidas el xf tiene una distancia entre ejes de 116.5 pulgadas 2 metros 96 largo total 195 pulgadas 4 metros 95 en cuanto a su altura 57.4 pulgadas 1 metro 46 ancho 78 pulgadas 1 metro 98 la distancia con el piso 5.3 pulgadas son 13 centímetros en cuanto a su coeficiente de aerodinámico 0.26 vamos a empezar por el frente ok para esta versión 2021 ha ajustado un poco la delantera vemos la parrilla delantera con la forma tradicional con esta textura que se ve muy bien tenemos persianas detrás en este momento están cerradas tratando de mejorar el rendimiento aerodinámico como eso ya lo hemos visto el jaguar tiene el halo rojo normalmente eso lo lo hacen en las versiones más deportivas siendo esta el art dynamic dentro de la serie xf la versión más deportiva es por eso que lo están haciendo a este lado vemos este vendría a ser una toma de aire en este caso está sellada al otro lado si está abierta ahí atrás tenemos un intercambiador de calor ahorita vamos a ver el motor porque este es un cuatro cilindros turbo tenemos las las jotas en las unidades ópticas delanteras tienen tecnología de proyección y leds se ven muy bien tiene un estilo tipo joya me gusta mucho esta caída porque le frunce el seño a este felino que se da la impresión de que está listo para atacar me gusta también como juegan como con las líneas como la integran con la parte delantera los jaguars a mí siempre me han gustado se han categorizado destacado por el uso amplio de aluminio entonces tratan de reducir el peso al máximo a través de su construcción tratan de minimizar soldaduras están utilizando usan el método de destrucción destrucción para la unión de muchas partes y simplemente para mencionarles el peso de este carro está en 3 mil 845 libras esos son mil 744 kilos esta unidad tiene ruedas de 20 pulgadas estas son las opcionales por cierto decir de serie trae ruedas de 19 pulgadas en este caso la medida de los neumáticos son 255 35 en cuanto a su sistema de frenos como pueden ver está utilizando sistema de discos ventilados de 13.8 pulgadas al frente 35.1 centímetros la curiosidad es la medida de las ruedas posteriores cambian siguen siendo de 20 pulgadas 25 no misma medida no cambio tracción las cuatro ruedas en cuanto a sus detalles de diseño vemos esta placa con el jaguar y esta textura consistente con la que habíamos visto al frente y aquí es donde despega esta línea que luego desaparece en la parte posterior dándole un poco de musculatura de volumen a los guardafangos posteriores en cuanto a la línea del cinturón como pueden ver empieza sobre los faros delanteros le dan forma a los guardafangos y continúa hasta la parte posterior y luego se integra con la compuerta posterior me gusta mucho cómo se ve por atrás no ha cambiado mucho frente a la versión previa algo que destaca a la vista es la aleta dorsal tiene una cámara eso quiere decir que están proyectando la información la imagen hacia la pantalla central asistencia de reversa vemos este alerón sobrepuesto en la compuerta posterior este no se abre completo con el vídeo por cierto los faros posteriores son clásicos del jaguar de los más recientes con la mirada definida por estas unidades están integrados ambas esquinas por esta línea esta barra no es cromo en color aluminio una de las cosas que me sorprendió en este carro si bajamos encontramos este difusor que normalmente vemos en carros deportivos lo estamos viendo en este jaguar que no se ve mal no han abusado de esto y como pueden ver tu escape sale por aquí en cuanto al área de carga podemos acceder a ella a través de un botón dentro de la cabina podemos presionar el botón en la compuerta y lo podemos hacer a través de la llave este es el mismo tipo de llave que hemos visto en los otros productos no ha cambiado para nada como pueden ver abre y cierra eléctricamente me parece adecuado para este tipo de carro y en cuanto a su espacio posterior tenemos 16.2 pies cúbicos 459 litros detrás de la segunda banca de asientos si plegamos la segunda banca maximizamos el espacio hasta 52.4 1484 litros rueda de repuesto si trae pero es una rueda de repuesto compacta y como pueden ver ahí al fondo están viendo la batería en un esfuerzo por distribuir optimizar la distribución de peso buenos materiales en el área de carga aquí es con con estas palancas es que podemos ampliarlo y luego tenemos estos ganchos para colgar las bolsas del súper para cuando tu mujer te manda a comprar o tu novio y vamos a ver el área posterior estamos por los materiales muy buenos me recuerdan mucho los materiales que hemos visto los productos de land rover range rover saben y eso no lo digo como algo negativo al contrario muy buenos materiales muy buenas texturas metal trabajado miren que bien incorporado él la rejilla para el twitter nos dicen meridian surround sound eso sabemos que es de los mejores sistemas de audio que no pueden conseguir luego tenemos áreas de carga útiles en cuanto a los asientos muy buenos materiales no esperábamos menos de jaguar cuero perforado las costuras bien puestas y el contraste de colores entre la textura y el material del asiento se ve muy 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 bien tenemos aquí las anclas para las sillas de los niños el apoyabrazos no cae completamente se queda horizontal bastante sencillo mismos materiales que hemos visto a través del resto de la cabina ya que es bastante consistente en cuanto al espacio bastante generoso entre las rodillas y el asiento delantero tengo por lo menos cinco dedos tenemos las mallas o sea que es más fácil de limpiar vents para aire acondicionado que pueden ser controlados ajustados por los ocupantes posteriores un poco más espacio aquí no sé que entraría mi teléfono de ninguna manera tenemos dos puertos para usb del tipo c no del tipo a y un tomacorriente clásico automotriz de los redondos aquí pueden verla la parte delantera se ve muy 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 bien me gusta mucho los ajustes ahorita vamos a ver los detalles vamos a ver el motor ok lo que tenemos aquí es un cuatro cilindros 2 litros turbo ratio de compresión 9.5 a 1 puede producir 296 caballos que son 221 kilovatts a 5500 revoluciones 295 libras-pie son 400 newton meters a partir de 1500 revoluciones la única transmisión disponible es la automática zf de 8 velocidades en cuanto al consumo de gasolina entre 23 y 32 millas por galón esos son entre 9 puntos 78 y 13 puntos 6 kilómetros por litro el tanque de gasolina puede alojar hasta 19 puntos 5 galones esos son 74 litros debería darnos una autonomía aproximada entre 450 y 630 millas esos son entre 720 y 1000 kilómetros de 0 a 60 en 5.8 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora en 6.1 velocidad máxima limitada a 155 millas por hora que son 250 kilómetros por hora uno de los cambios más importantes para este año que eliminaron el motor de 6 supercargados de las tres opciones de motor las tres versiones son sólo cuatro cilindros turbo cargados ok ya hemos visto que la batería la alojaron en la parte posterior tratando de distribuir bien el peso estamos viendo que este sistema de suspensión es neumático ajustable y lo sabemos por estos sensores y conectores nos tenemos por acá me gusta cómo organizan las cosas así esconden los elementos que no se necesitan con tanta frecuencia y que más el filtro de aire alojado aquí y necesitas una llave especial para poder enviarlo no se espera que los usuarios de este tipo de carros de mantenimiento ellos mismos de su carro es por eso que no es necesario ponerle clips pero no saben a mí me gusta meterle mano a mis carros pues yo prefiero hacer todo yo no todo todo lo que se pueda y vemos que el el sistema el reservorio para el el líquido para limpiar para brisas se han puesto dentro del guardafangos eso es para para optimizar la distribución de peso nuevamente el sistema de turbo cargador vamos a verlo por dentro uso extensivo de aluminio me gusta cómo se ve este carro en cuanto al precio es más económico que sus competidores directos materiales los mismos que hemos visto en la parte posterior no han sacrificado miren la curvatura esto nos está diciendo desde ella un gran esfuerzo por una buena integración entre los paneles me gusta que le pongan este tipo de datos espacios útiles ya los habíamos visto tenemos aquí los ajustes para el espejo exterior están utilizando tecnología digital ven se ve cool tenemos tres memorias para el asiento del piloto y veo desde acá que el asiento del copiloto también tiene el mismo número de memorias los ajustes para los asientos eléctricos el colchón vertical horizontal de la extensión para viajes largos y estos son los ajustes lumbares mismo tipo de materiales que habíamos visto y diseño similar a los que habíamos visto en los asientos posteriores pero aquí se ve más cool un poco más elaborados mismo estilo con las costuras pero vemos el jaguar y aquí ponen sí un poco más de costuras y otro tipo de texturas combinaciones de texturas que se sirven bastante bien buen colchón este carro está pensado para uso diario definitivamente ok en las gráficas desde ya ni siquiera he encendido el carro y ya me está mostrando las gráficas con el perfil del carro y el logo de ella obra en el central cool cerramos ven integración que les había mencionado de fuera y está muy bien integrada fíjate como las costuras en la puerta se integran muy bien muy bien alineadas con las costuras en el panel de instrumentos eso demuestra un nivel de precisión elevado en la construcción para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí en la consola central las gráficas se despiertan se ve muy bien ok empezando por el volante delgado y al mismo tiempo amplio en cuestiones de diámetro se ve bien me gustan miren las aspas bastante anchas alojando los botones para controlar los diferentes sistemas en este caso tenemos el volumen para el sistema de audio a la derecha tenemos el sistema de cruz control activo y tenemos el sistema de mantenimiento en el carril o sea que este es el sistema de cruz control activo pero avanzado en las paletas detrás del volante se ven bastante bien fíjense no es simple que lean no sólo que le ha puesto la palanca aquí en la parte superior pero en la parte de abajo también se extienden un poco más o sea que son suficientemente amplias me gusta que se vea que existe un túnel aquí en estafa en la r los materiales buenos combinación de materiales muy 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 buena entre cuero liso y el cuero con perforaciones el ajuste debería ser eléctrico aquí a la derecha esto viene de jaguar land rover claro sólo comparten entre las diferentes marcas los materiales aluminio me gusta como la forma de los benzos asimétrica muy muy bien integrado entre los paneles a muy buena muy buena esa integración tenemos heads up display que me imagino que por estas imágenes no se ven muy claros pero si están tenemos el espejo central sin marco clásico los vehículos de lujo además tenemos techo solar no es panorámico ok y aquí tenemos los botones para controlarlos bajando un poco es cuando encontramos la nueva pantalla digital en este caso es de 11.4 pulgadas esta es completamente nueva y la forma es redondeada no es completamente plana se ve chévere eso no tenemos perillas para controlarlo o sea que dependemos exclusivamente de los comandos táctiles bien implementada bien alojada me gusta donde lo han puesto porque no distrae mucho y no obstruye la vista vemos los vents en la parte superior me gusta mucho esta cabina saben se le ve con bastante volumen pero no llega a quitar mucho espacio la misma integración aquí pueden ver la integración con los panel de las puertas que se los había mencionado antes se ve muy se siente muy elegante me da la impresión que esta pantalla subiera o bajara verdad en el xf anterior cuando el carro estaba apagado no se veían los vents de aire acondicionado cuando encendías el carro se abriría como si fuera un robot en este caso ya no tiene eso como pueden ver los controles para el sistema de aire acondicionado combinan perillas y botones pero no son botones son comandos táctiles miren para controlar los la temperatura de los asientos me dice que tengo que presionar aquí controlo la temperatura de mi asiento calefacción y si quiero controlar el sistema de aire acondicionado regular lo jalón voy a dejarlo a uno para que no nos moleste algo diferente me gusta eso y en cuanto a la construcción de los de los elementos muy bueno jaguar 1935 tenemos el cargador inalámbrico para el teléfono aquí bien alojado bien puesto viene la palanca para operar la transmisión automática el botón para cambiar marchas del selector yo tengo aquí al frente si lo puedo mostrar aquí ya que muy bien diseñado en cuestiones ergonómicas como pueden ver mi brazo se extiende y lo puedo mantener ahí yo siempre recomiendo mantener las manos en el volante pero para viajes largos creo que tener una alternativa es bueno y como pueden ver las costuras y los materiales muy 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 bueno ya vimos el botón de encendido el volumen para el sistema de audio y aquí tenemos los modos de manejo uno pensaría que tienes que presionar para cambiar cierto no presionas para que salga el rotor y con este rotor controlamos los modos voy a girarlo para la derecha se va al modo eco cambia las gráficas un tono verde vamos al modo a de sr es que condiciones un poco más duras y me parece que el carro se esté elevando y si vamos para el otro lado vamos al modo dinámico y las gráficas cambian a rojo vamos a dejar ahí no vamos a ponerlo en el normal confort para iniciar nuestra prueba cuando estemos manejando ahora debajo de esta compuerta tenemos un poco más de espacios dos puertos para la dos puestos para vasos y tenemos que más un tomacorriente redondo clásico y este espacio que normalmente se utilizan para poner las llaves para poner las llaves jeep también hace lo mismo lo que estaba pensando es que de repente puedes porque no entra perfecto saben que de repente para el teléfono vamos al centro el mío si acá también puedes poner el teléfono y este espacio para la llave así si funciona en cuanto el apoyar brazos no es muy blando es un poquito rígido pero me gusta porque el material está muy bueno como pueden ver bastante corto tenemos espacio que bastante limitado aquí están mis cosas si entran con las justas aquí pueden ver otra vista los asientos muy lindos me gustan mucho y además son bastante cómodos panel de la puerta en el central y bueno vamos a vamos a manejarlo no seguridad ante todo por favor siempre usar cinturón ustedes y sus acompañantes vamos a manejarlo ponemos en drive estamos en el modo regular y vámonos ok desde ya miren que estamos pasando por un terreno que no es el más cómodo hay raíces y piedras y eso y lo copia bastante bien en este modo definitivamente la suspensión neumática hace un gran trabajo en este modo confort sin duda muy buena visibilidad se siente un parabrisas grande amplio el pilar a no es muy ancho tiene parte la base es un poquito ancha pero pero el resto es delgado o sea que si me da esa sensación de buena visibilidad al frente en cuanto a los espejos exteriores no son los más grandes pero estratégicamente diseñados puntos ciegos mínimos no veo detector de punto ciego en el espejo vamos a ver cómo actúa en cuanto al espejo central amplio buena visibilidad posterior la posición de manejo estos asientos están comodísimos son un poquito más rígidos en otros vehículos de lujo no me molesta siendo la versión más deportiva del xf yo creo que le quedan bien tenemos buenos apoyos laterales sin llegar a ser muy incómodos y además para las personas anchas podemos ajustar la profundidad de los colchones ya que eso también le da cierta versatilidad los materiales muy buenos el ambiente en este carro se siente definitivamente un carro sofisticado y teniendo en consideración que esta unidad empieza en 50 mil dólares no está nada nada mal el ruido está bien aislado quizás no tanto como en otros modelos en el segmento pero el ruido el tono del motor y de los escapes creo que compensan si lo usaría para todos los días de todas maneras creo que tiene muy buena presencia exterior como para llegar a juntas o a recoger algún socio o algún cliente y en cuanto al interior da una muy buena apariencia da un muy buen reflejo del muy buen gusto vamos a ponerlo ahorita en el modo más dinámico y vamos a meterle una aceleradita en esta calle que no tiene calles por el lado o sea que me siento un poco más seguro acelerándolo aquí y también saben que me gusta que no se hayan complicado la vida con gráficas entre los diferentes modos de manejo me parece que el cambio de color es más que suficiente en este carro ven que lindo se ve el interior la combinación de los elementos de aluminio cepillado la integración en general se ve muy bien y da una sensación de amplitud dentro de la cabina en la parte delantera y como hemos visto en la parte posterior se siente una cabina muy amplia también bueno vamos a pisarlo listos vámonos a fondo ok el carro acelera bien definitivamente no es de los carros más rápidos que hemos manejado y no lo esperaba para ser un carro de lujo me parece que acelera con suficiente agilidad no tendría miedo de entrar a la autopista por ejemplo y alcanzar las velocidades promedio de ninguna manera es un carro que se siente confiado en lo que está haciendo el frenado está muy bueno saben no es el frenado más tosco más brusco al contrario creo que la sensación es bastante progresiva y hay suficiente feedback eso también me sorprendió porque los carros de lujo normalmente apagan esas sensaciones para crear un ambiente mucho más más dócil en este caso no ha sido el caso lo han dejado por lo menos hasta cierto nivel entonces este carro además de ser sofisticado ser elegante creo que también tiene su dosis de deportividad para quienes gustan de manejar creo que lo van a apreciar vamos a probar el radio de giro en la calle media apretada no está mal sin problemas me ha gustado este carro saben el valor por el precio me parece que es de los mejores en el segmento si no el mejor en el segmento y eso que estamos en la versión más cara porque las versiones 250 quizás hasta podrían ser mejores teniendo tracción a las cuatro ruedas entiendo que podría ser la mejor opción para muchos señores los voy a dejar muchísimas gracias por estar siempre pendiente suscríbanse si no lo han hecho déjenme algún comentario los veo muy pronto ok no se mueran pero Overall vamos a ver